Música Caixo y bienvenidas a un nuevo programa que esconde el titular. En el de hoy nos acompaña una mujer activista y trabajadora social que actualmente ostenta el cargo de presidenta de Gitanas Feministas por la Diversidad. En los próximos minutos hablaremos con ella sobre el antigitanismo, una forma de racismo institucionalizado que denuncian les condena a la marginalidad y a la discriminación en diferentes esferas de la vida. María José, ¿cómo estás? María José Jiménez Cortiñas. Cortiñas. Eso es, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Un placer estar en este espacio, sí. Mira, quería preguntarte, antes de seguir con la entrevista, he leído por ahí en las redes que tienes un sobrenombre, Guru. ¿Por qué? Bueno, tampoco tiene mucho misterio. No hablé hasta muy tarde y lo único que decía era Guru, Guru, Guru y un vecino de toda la vida que me ha visto nacer, que ha fallecido hace muy poquito, gitano, me empezó a llamar Guru, Guru, Guru y ahí me quedo. Ahí me has quedado, ¿no? Y la gente te conoce por Guru. Sí, la verdad es que por María José solo contesto al nombre de golpe, de, hostia, hay que girarse, pero no me identifico mucho con María José, la verdad. Entonces, yo si quieres te trato de Guru. Como queráis. Yo prefiero Guru, la verdad. Guru, pues listo, Guru. Mira, te explico, en este programa intentamos desmontar la manipulación mediática de la gran prensa corporativa en el Estado español. Hemos encontrado una asociación, Romani Patif, que elabora un informe sobre el antigitanismo informativo y hemos rescatado dos titulares de ese informe que se publicó en 2018, que los vamos a compartir y después los comentamos. Mira, el primero de ellos dice así. Me cargo a todos los de blanco. Pánico en el hospital tras la muerte de un bebé gitano. Y el segundo, los policías heridos por una familia gitana se lanzaron como perros de presa. Casi nos matan. Son dos titulares que aparecen ahí en el ABC y el anterior en el confidencial. Yo te quería preguntar, dos titulares de dos medios de comunicación diferentes, que muestran el papel tan importante que juegan estos medios a la hora de perpetuar estereotipos o valores antigitanistas. ¿Cómo luchar contra esta forma de periodismo? María José, o Guru, perdón. No te preocupes. La pregunta es al revés. ¿Cómo vais a estirpar vosotros, los profesionales de los medios de comunicación y los responsables de transmitir la información de un país, de un mundo, de una comunidad, de una región, de un pueblo, de este espacio, por ejemplo, aquí en Bilbao? ¿Cuál es vuestro plan o cuál es vuestro proyecto dentro de estas...? Porque aquí has sacado dos periódicos que, bueno, podemos tildarlos de derechas y podemos decir, bueno, pues esto es lo que hay, estamos acostumbradas, ya es un poco por la historia que viene viviendo el pueblo gitano desde hace 600 años. El gran problema es cuando esto sucede en los medios progres y esto sucede en los medios progres. O sea, no es señalar la piedra en el ojo ajeno, ¿no? La gran pregunta es, ¿quiénes tenéis las capacidades, las armas, los instrumentos, la filosofía, la ética y la política para que esto no suceda? Los gitanos no, las gitanas menos. No somos altavoces de nuestra propia historia, ni de nuestras propias demandas, ni de nuestra propia resistencia. O sea, sois vosotros y vosotras, los profesionales de los medios de comunicación de este país, de izquierda sobre todo, y aquellos que se tildan de progres, los que tenéis que montar un buen plan, sostenible en el tiempo, con herramientas suficientes y, por supuesto, con formación e información de los profesionales que pertenecéis a este gremio, que carecéis, hablo en general y te va a tocar a ti también chuparlo, que es vuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de gurú, no es la responsabilidad de gitanas feministas, no es la responsabilidad de esos racismo, no es. Entonces, nosotros somos un medio para reclamar en la calle, para cuestionar vuestros métodos de comunicación y vuestra estrategia, pero la responsabilidad está en los profesionales de los medios. Sí, que además también existen herramientas, está el código deontológico de los periodistas, la ética, bueno, pero ahí hay una cuestión también importante y que señala esta asociación, Romani-Patiz, que es el del lenguaje. Nosotros muchas veces hablamos también de la importancia de desarmar la palabra, ellos hablan de las palabras marca, que normalmente utilizan los grandes medios de comunicación, de derechas y progresistas o de izquierdas, que es además con una connotación peyorativa, muy negativa sobre el pueblo gitano, como reyerta, clan, patriarca, etc. Y yo te quería preguntar, ¿cuál ha sido tu experiencia en ese sentido con los medios de comunicación? Ahora ya has hecho alguna mención, pero ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido tratada en grandes medios de comunicación a los que hayas podido ir o que te hayan llamado? Es como siempre lo mismo, yo creo que no es algo exclusivo mío, sino que a cualquier gitana o gitano activista que forme parte de su día a día, de esto de transitar por los pasillos de los medios, periodistas, etc. Yo por lo menos tengo la sensación de la escena de la película, en las charlas también, sobre todo con las feministas hegemónicas. Es como la escena del planeta de los simios, cuando Charlton Heston ve al mono por primera vez y el mono habla y dice, uff, que el mono habla, y el mono piensa, y el mono cuestiona, y el mono puede desarrollar un discurso intelectual a la altura del blanco. Pues esa es la sensación, y cuando también llegan las presentaciones, yo siempre soy la gitana pero, es gitana, es no sé qué, es no sé cuánto, pero ha estudiado, tiene un máster, es no sé qué, es no sé cuánto, es un poco la condescendencia, siempre hay como tres líneas de tratamiento en los medios y también en los foros de charlas, debates y cosas de estas. Una es condescendiente, paternalista, por supuesto, y luego el tema de tildarnos de agresivas o de elementos distorsionadores que solo pronunciamos la queja o que solo denunciamos la queja. Entonces, no hay otro tratamiento en los medios de comunicación que sea el paternalismo puro y duro, la condescendencia pura y dura, que es horrible, o el rebotar todo esto que hacen los medios de comunicación y los partidos políticos, por supuesto, rebotarlo en victimizar a la... o sea, poner de violenta a la víctima, ¿no? Es decir, no sois vosotros quienes nos integráis, sois vosotros quienes utilizáis la ley del talión o del ojo por ojo. Entonces, es una constante que no es un fenómeno reciente. Esto lleva pasando con los gitanos 600 años. Y lo peor de todo, que esto es muy grave, pero lo peor es que ahí fuera no hay contestación de la ciudad ni de los movimientos. Sí, yo eso te quería preguntar, ¿no? Porque estamos hablando del antigitanismo en los medios de comunicación, ¿no? Has mencionado también la clase política, después, más adelante, a ver si nos da tiempo de hablar de ella. Pero, ¿cómo se manifiesta en el día a día el antigitanismo también en la sociedad? Guru, yo... es una de las cosas, ¿eh? Pues se manifiesta cada día nada más que pones un pie en la calle, ¿no? Por ejemplo, pues todas aquellas familias que intentan, o todas aquellas mujeres o hombres gitanos que intentan buscar un empleo. Si tú pareces gitano, da igual los títulos que tengas, da igual la formación que tengas y da igual el nivel de empleabilidad que desarrolles o que demuestres. Si tú pareces gitano, nunca vas a ser empleado por un empresario porque existen todos estos estereotipos, racismo, antigitanismo... Eso es el día a día de los gitanos. Luego está la vuelta de no queréis trabajar, sois unos bajos, no sé qué. Cuando vas a alquilar una vivienda, aunque tengas... Yo nunca he podido alquilar una vivienda. Nunca. Nunca. En el momento en que yo he sido, he aparecido como titular de una vivienda, es cuando me he hipotecado. Antes no. Antes no. Antes tenía que ir mi amigo, que es blanquito, o mi pareja, que es blanquita, o mi hermana, que es rubita y blanquita. Pero a mí no me ha alquilado nunca nadie, a pesar de que tenía trabajo, de que tenía nómina, de que había vales... O sea, que más allá de los prejuicios, de los estereotipos, existe un racismo institucionalizado, estructural. Es estructural y además viene promovido y además alimentado por las estructuras de poder. Pero además lo tenemos... Un ejemplo muy cotidiano y que cualquier gitano y cualquier gitana, de cualquier punto de España, del barrio más marginal hasta el barrio más empoderado, te podría explicar de la misma manera cuál es uno de los mecanismos más brutales a la hora de enfrentarnos a este acceso a los recursos con total normalidad. Un ejemplo de ello son los servicios sociales. Los servicios sociales es la gran lacra y el gran elemento cronificador de la situación de los gitanos en este país. Y yo te quería hacer una pregunta, gurú, no sé si es personal o no, pero es algo también que me viene a mí a la cabeza. Es decir, los jóvenes, gitanos, gitanas, ¿cómo afrontan esta situación? Porque estamos en una era de la globalización, con acceso a las redes sociales. ¿Os consta a vosotras que hay jóvenes que en diferentes espacios, en el instituto, en la universidad, reniegan de su identidad gitana por miedo a ser marginados, marginadas, discriminadas? Conocemos todo tipo de casos. Conocemos aquellos casos en los que el estudiante o la estudiante sí manifiesta desde el primer momento su pertenencia étnica y además no tiene ningún tipo de problema a la hora de identificarse con su identidad, con su comunidad, pero sí que es verdad que hay ciertas personas, que por supuesto respetable, que deciden con un peso grave, con un peso de cuestionamiento y de crisis personal y emocional a la hora de ocultar o disimular su pertenencia étnica. Yo lo entiendo, yo entiendo perfectamente que no se identifiquen en una universidad o que no se identifiquen en un trabajo, porque en el momento en que saben que eres gitano, tú ya no tienes el mismo trato, no tienes las mismas posibilidades, no accedes igualmente que tu compañero payo o que tu compañera paya. Eso no es algo puntual ni es algo que nos hayamos inventado, eso está contrastado. Hay una labor fundamental que están haciendo las asociaciones de gitanos y gitanas en diferentes partes del Estado español. Yo leía en Orense, que es donde tú naciste, desde una asociación al Ikerando, hay muchas otras, aquí por ejemplo en Bilbao conocemos a Caledor Caico, que están haciendo una gran labor en ese sentido, de reivindicar también la identidad cultural del pueblo gitano. Bueno, decía las asociaciones y al principio te presentaba como presidenta de Gitanas Feministas por la Diversidad. Vamos a hablar sobre esta organización, la diversidad, a qué se refiere. Cuando habláis de diversidad, ¿a qué os referís? Nos referimos a... hay un punto clave que al parecer a los payos se les pasa y en los medios de comunicación lo podemos ver, que parece que todos somos uno. Es que no hay heterogeneidad en la población gitana. Y en la población gitana hay tanta heterogeneidad como en la paya. Y cuando hablamos de diversidad, hablamos de todo tipo de diversidades, desde la orientación sexual hasta la pertenencia geográfica. No es lo mismo un gitano vasco o una gitana vasca que un gitano o una gitana madrileña. Es que no nos diferenciamos y además la manera, las costumbres, la forma de vivir en las familias, en las casas, todo eso cambia. Y al parecer eso no está considerado como diversidad, o no se gestiona dentro de los proyectos políticos o dentro de los planes, dentro de las estructuras sociales, económicas y culturales de este país, parece que eso no existe, que no es una realidad. Y es tan condescendiente negarlo, tan hipócrita, tan fuera de la lógica, y que esto lo niegan los payos más intelectuales y las payas más intelectuales. Que no te digo que lo niegue el señor del pueblecito donde hay 270 habitantes. No, no, esto lo niega la generalidad de la sociedad. Por eso los titulares de un gitano, hombre, un gitano que tiene nombre, apellido, que tiene un entorno, unas circunstancias y que es individuo. Es un individuo o una persona, a los payos no se les ocurre decir, un payo ha matado a una mujer, ha asesinado a su mujer, dice fulanito de tal, ha asesinado a su mujer, violencia de género. Pero cuando lo hace un gitano es como lo hacemos todos. El ejemplo más claro es Vallecas, ¿no? Habéis visto el destierro que se ha producido por parte de los payos, que eso ya es el colmo de los colmos, o sea que nos critiquéis una costumbre ancestral que decís que tenemos, que forma parte de nuestra no civilización o de esa falta de integración o ese desinterés por integrarnos en lo que llamáis normalidad. Y luego se le da la vuelta cuando en estos momentos se nos exige que pongamos en práctica una costumbre que está tachada por los payos de ancestral, de incívica, de inmoral, de salvaje, de no sé qué. Se pone todo un distrito en armas, se monta en armas para exigir que se destierre a una familia gitana después de haber encarcelado al culpable. Y la sociedad no ha hecho nada. No ha hecho nada, no ha respondido en eso. En 2017, Guru, organizabais desde Gitanas Feministas por la Diversidad el primer congreso feminista romaní. ¿Qué aprendizajes sacasteis? Fuego. ¿Qué aprendizajes sacasteis también? ¿Qué os ha aportado el feminismo a esa lucha por la emancipación de las mujeres gitanas? Que va más allá del feminismo. El feminismo lo que aporta a las mujeres gitanas es resistencia. No resistencia. El situarnos y reconstruirnos desde un panorama político, económico, social y cultural en las que somos invisibles, en las que nos gusta, le gusta mucho a las feministas colgarse medallas de antirracistas, de activistas, de salvadoras de aquellas causas en las que el 52% del planeta está afectada. Cuando se trata de gitanas, no hay género. O sea, son gitanas. Ahí no entra el tema de techo de cristal, ahí no entra el tema de conciliación, ahí no entra en las listas cremalleras de hombre-mujer, hombre-mujer. Ahí no entra nada de las luchas que se han venido haciendo por las feministas desde la primera ola. Y lo que aporta a las mujeres gitanas es resistencia. Es decir, mira, no vale de mucho tu discurso en la academia, ni vale de mucho tu discurso en el 8 de marzo, si no aportas una línea transversal o interseccional, como lo quieras llamar, de soy antirracista. Y antirracista las mujeres blancas, payas, no lo son. Por lo tanto, no hay ninguna feminista. Una pregunta, ¿qué os oprime más a las mujeres gitanas? ¿El patriarcado, machismo o el racismo-antigitanismo? Antigitanismo, sin duda. Mi género puede dificultarme el acceso a ciertos puestos, a sufrir ciertos estereotipos o prejuicios, o a estar bajo el yugo de una sociedad patriarcal que me niega sistemáticamente ciertos derechos. El tema de la raza, el tema del antigitanismo, primero, que no está contemplado como un monstruo contra el que luchar, con el tema de patriarcado, machismo, género, igualdad, se lleva legislando años. Es verdad que hace falta mucho y que hay que seguir avanzando y hay que seguir cuestionando todo lo que hay puesto encima de la mesa, pero con el tema antigitanismo no se ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, yo cuando salgo a la calle y entro en un supermercado, el tema de género a mí no me afecta. A mí me afecta que el que el guardia de seguridad me siga por todos los pasillos y me hostigue y no pueda hacer la compra como la puedes hacer tú, no es una cuestión de género, es una cuestión de raza que impide mi desarrollo diario, la vida cotidiana, cada día, no puntual, sino cada día, cada vez que yo salgo de mi casa. Sin duda alguna, Gurú, estos últimos años, en ciertos sectores progresistas, medios de comunicación, pero también organizaciones, movimientos sociales, partidos políticos, se está atendiendo, se está incorporando ese discurso, por lo menos en lo discursivo, de la diversidad. Yo te quería preguntar, ¿ese concepto de la diversidad, tú crees que se está instrumentalizando o que se puede llegar a transformar en un producto de mercado? Se está instrumentalizando, está pasando exactamente como el tema del feminismo, está claro, el feminismo se está instrumentalizando por todos los partidos políticos, por aquellos movimientos hegemónicos que mueven masas, por ejemplo, el 8 de marzo. El tema de la diversidad se está coloreando, pero sin la diversidad dentro. Hay proyectos de diversidad, hay planes de diversidad dentro de los movimientos asociativos, dentro del movimiento feminista, pero curiosamente no se incorpora esa diversidad. Por ejemplo, los profesionales gitanos y las profesionales gitanas que tenemos nuestras carreras y todo aquello que es válido en esta sociedad, la meritocracia, los máster y todo eso, ¿trabajamos en otro sitio que no sean las asociaciones gitanas? Me hago esa prueba, yo sé la respuesta. ¿Trabajamos en otros movimientos que no sean exclusivamente trabajar por los gitanos o trabajar para los gitanos dentro de organizaciones gitanas? No. Hay diversidad, no se puede hablar de diversidad ni trabajar en la diversidad si no cuentas con los diversos y con las diversas. Tú lo puedes hacer muy bien en la teoría, pero el papel lo aguanta todo. ¿Programas en televisión como los Job Seekings perpetúan esa imagen estereotipada, ridiculizada del pueblo gitano? Por supuesto, claro, claro que sí, sí lo hacen, pero otra vez volvemos a la misma cuestión. La responsabilidad es de los medios. Yo entiendo que ciertas familias se presten a ese circo porque se prestan también muchas payas, el tema de mujeres, hombres y viceversa, eso es como madre mía, pero sí que es verdad que las consecuencias son distintas. Las consecuencias son colectivas, en este caso, para todo un pueblo, para toda una comunidad. Cuando se hace con payos es la rubia, operada, fulanita de tal, que le ponen nombre, apellido y encima se enriquecen de todo eso. Solo las pobres familias de los Job Seekings lo que hacen es ceñirse a un guión donde se les escribe hasta el diálogo, los gestos, la ropa que se tienen que poner y les pagan. ¿Eso ayuda a mejorar la imagen de los gitanos y de las gitanas? Por supuesto que no, la imagen que se manifiesta de manera constante en ese tipo de programas es denigrante, sobre todo para las mujeres. Las mujeres gitanas ahí juegan un papel de ridículas, de analfabetas, de falta del sentido de la moda, de estúpidas, de subyugadas, de manipuladas, excepto una que parece que es como la excepción que confirma la regla, porque si no, no hay manera de que el público se enganche todo el rato a algo que ya conoces y que está muy marcado. Pero es un juego televisivo donde está todo mediatizado, donde prima el periodismo amarillo, la línea amarilla que en definitiva buscan todos los medios, pero cuando se hace con gitanos las consecuencias son graves. Y hay esperanza de que esto vaya a cambiar, porque en las últimas elecciones, también Gurú quería comentártelo, del 28 de abril al Congreso de los Diputados, cuatro personas gitanas han sido electas como diputadas, representando a diferentes partidos políticos. ¿Tú crees que eso demuestra que hay voluntad política para legislar en contra del antigitanismo, que era lo que estábamos hablando antes? La esperanza nunca se pierde, si no estaríamos, gitanas feministas estaríamos muy vencidas, si no tuviésemos esperanza. Hay voluntad política, si me preguntas a mí con mi experiencia política y con mi visión política dentro de un partido de izquierdas no hay voluntad política, hay pintada, hay pintada porque tocaba la pintada, porque se ha reclamado la pintada, porque ha habido mucha presión media, bueno, asociativa, etcétera, etcétera, para que haya gitanos y gitanas en las listas electorales. Llevamos con este discurso seis años, gitanas feministas, o sea, el construir identidad con una agenda política gitana, llevamos desde el primer día pidiéndolo. No sé lo que va a pasar, ¿nos aseguramos que habiendo cuatro personas dentro de los distintos partidos se frene el antigitanismo o haya una manera distinta de hacer política o de hacer agenda política gitana? No creo, no creo. Lo ideal sería construir el sujeto político desde abajo, desde abajo. Si en los planes, en los programas, en las medidas, en las mesas gitanas que hay en todas las comunidades autónomas, en todo ese dinero que se destina desde Europa para la promoción, para la cultura, si desde ahí se destinase, se hiciese un observatorio donde se le exigiese al partido político de turno el dar resultados acerca de ese gasto, acerca de esa inversión, se monitorizara los resultados y se apostase por la construcción del sujeto político desde abajo, sí habría resultados. Mientras no se apueste por construir el sujeto político desde la base, no va a haber cambios. Guru, no tenemos tiempo para más. Se me han quedado algunas preguntas en el tintero. La verdad que ha sido un placer conversar contigo estos minutos. A mí también me ha gustado, pero que puedo volver. Seguramente que sí, y aquí estaríamos encantadas. Y yo creo que nos quedamos con ese mensaje final de Guru, que es la esperanza nunca se pierde, que es necesario empezar a construir el sujeto político desde abajo. Esperamos que la próxima legislatura facilite o pueda facilitar ese proceso. Y nosotras seguimos aquí en Tantaca Televista haciendo un periodismo crítico y social que dé cabida a diferentes luchas sociales, entre ellas contra el antigitanismo, que nos hacemos eco de ese llamamiento que no es una cosa contra la que tiene que luchar solo el pueblo gitano, sino que es una tarea pendiente de toda la sociedad. Esquerri Casco y hasta la próxima. ¡Gracias!